Llegó el zarandero, ya viene para acá Si saca, si saca, si saca, si saca Llegó el zarandero, ya viene para acá Y vuelve al ritmo de la sabana, a bailar y gozar Vi las mujeres que llegó el zarandero Viene sin abarca, sin camisa y sin sombrero Miren como está que parece un terrero Con las vienas tostadas y el trabaja casi en cuero Es trompetita, es gaita, es tamborero Baila pandango, porros y mapalé El saca piedra pa' ganar el sustento Para comprar la carne, el arroz y el café El saca piedra pa' ganar el sustento Para comprar la carne, el arroz y el café Si saca, si saca, si saca, si saca Llegó el zarandero, ya viene para acá Si saca, si saca, si saca, si saca Llegó el zarandero, ya viene para acá Si saca, si saca, si saca, si saca Llegó el zarandero, ya viene para acá Si saca, si saca, si saca, si saca Llegó el zarandero, ya viene para acá Si saca, si saca, si saca, si saca, si saca Llegó el zarandero, ya viene para acá Llegó el zarandero, ya viene para acá Y a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta Piden a grito la piedra de cacá Le están pidiendo de allá de la mojana De la Guajira, Medellín y Bogotá Los edificios son los vestidos mudos Pintan y palpan esta humilde labor Cuando ya muera, solo queda el recuerdo Tan bueno que era Efra y la piedra lo mató Cuando ya muera, solo queda el recuerdo Tan bueno que era Efra y la piedra lo mató Si saca, si saca, si saca, si saca Murió el zarandero, ya lo llevan a enterrar Murió el zarandero, ya lo llevan a enterrar Si sa, 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 si sa Murió el zarandero, ya lo llevan a enterrar Si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa, si sa Murió el zarandero, ya lo llevan a enterrar Tony Flores y Hugo Cabeza En el restaurante Don Domingo nos vemos Si sa, 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 si sa Murió el zarandero, ya lo llevan a enterrar Si sa, 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 si sa Murió el zarandero, ya lo llevan a enterrar